En 1971 construyó el viaducto de la 24 calle Zona 1. Mercado de Flores junto al cementerio de la Zona 3. Se construyeron con lectores gigantes. Se inicia la construcción del anillo periférico. Realizó el plan de desarrollo metropolitano que abarcó hasta el 2000. ¡Luchamos contra la dictadura! Manuel Colón Margueta. Trascendencia de su visión urbanista. Webinar. Presentado por Centro de Estudios Urbanos y Regionales SEUR. Participan Eduardo Aguilar, Amanda Morán y Liana Ordóñez. Martes 22 de marzo, 10 horas. El evento se transmitirá por Facebook Live ingresando a arroba SEURUSAC. Invita la Universidad de San Carlos de Guatemala con el apoyo de Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad y TVUSAC, la televisión alternativa. D dank, por lo que ya no van a ver. ¡No!